Las montañas de disco son mis salvación Lucharon en tu ocasión, BB King, Rachel, ¿sabes lo que quiero? Esa mierda es universal Oye, no entiendes, tío, es una droga Si amo la música es porque la siento como mía Porque es lo que me hace fuerte, lo que me anima al día Por lo que salgo adelante, lo que no me hace dudar Siempre sintiéndola, siempre y nunca me va a fallar Sin ella no viviría, yo no podría seguir Porque ella es la que me guía, la que me anima a vivir La que nunca me ha fallado, la que siempre estuvo ahí La que me saca lo malo, la que nunca va a morir Amor por ella como por tus ojos verdes Si no lo entiendes, serás tú quien se lo pierde Vivir me mata, vivir me duele Las horas pasan y tus ojos mienten Y ya no sé cómo acabar con esta situación Si ya ni sé si te mereces que pida perdón Si estoy buscando una salida, una explicación Las montañas de disco son mis salvación No hay algo que quieres más que a mí y a los niños Más que todas las mujeres con las que te has acostado Más que toda la droga que te has vestido La que me gusta Y si no dejas de usar esa flecha Yo te preparo en tu música y te voy a ir a la cárcel Estás dispuesto a perderlo todo Fuiste banda sonora en revoluciones Un rayo de esperanza cuando no quedaba luz El hilo con el que cosen los corazones En cada herida, en cada caída has estado tú Capaz de hacernos creer que el amor es inmortal Y sin tener alas tú nos hiciste volar Eres la fotografía sonora de mi recuerdo El momento más bonito que conservo Cuando te conocí estabas ahí esperando por mí Sin pedirme nada me hiciste feliz Fui tu aprendiz y he llegado a ser tu amante Y seré el primero por muchos que haya delante Porque sé que me prefieres, sé que me quieres Que no distingues entre hombres y mujeres Pero que soy especial porque tú me diste el don De devolverle la vida al idioma en el corazón Y lo estoy ansioso Podrías dejarme en pelotas en la selva Y volvería con abrigo de chichilla Sombrero de leopardo Y habiéndome zampado a todas esas cucarachas Con el de vida respeto Los sueños nos pagan las acturas Lo suyo sí Papi no sé nada de chinchillas Pero si me dejas en medio de la selva Haré que bailen esos cabrones En manos del tío que mola Podría estar en la cresta de la ola ¿Cuántos años tienes? Diecinueve Diecinueve